¡Suscríbete! 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 No me acuerdo como se hacen Déjenme en paz perro Dímelo puto, dímelo perro Pero aquí ya tengo toda la armadura Estuve farmeando y también Tengo este Que tiene que estar en piadoso Específicamente todas las armas de Que vienen siendo mágicas Tiene que estar en piadoso Para hacer el daño más posible Además de que me soltaron también esto El báculo helado es místico Y tenemos que cambiar Por ya sea Esto por esto Porque tenemos que quedarnos con unas alas Con un escudo Con uno de emblema Emblema del hechicerro Del hechicerro También hay que ponerlo en amenazantes Mi perro Es lo único de terrara Que tenemos que estar Modificando mucho las cosas Muchísimo Aunque tengo un chingo todavía de platino Para poder mejorar algunas cosas Aunque ya Ya tan rápido Tan rápido Si me gusta Paps Aunque todo nos Es que lo único que nos falta Vamos A la parte del golem Lo cual vamos a Poner esto 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 Y comprarle a esta vieja Un temporalizador De un segundo Mierda 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 Estoy bien lleno Ya vi por qué Puedo vaciar algunas cosas Ah bueno Ah bueno Ah bueno Bueno Podemos hacer esto Y esto Y ya podemos comprar Su pinche temporalizador Lo que si es que Ando Ando enfermo Me enferme Hace Una pinche semana Después de que Regresara de un viaje De por ahí Vamos a la parte De la cel Me gusta mucho esta No se pero me gusta De siguiente El golem Del golem Sigue en las Las dos La de La de Ay como la horda Del La de La frost mod Y la Calabaza Para que van a quedar Esas dos Lo cual vamos a hacer Un terreno Primero para la del calabaza Y luego para la de Frost mod Voy a investigar La puta estrategia Aunque vamos a hacer Otras cosas De mientras Como matar al golem Aunque ahorita No creo que en este capítulo Lo vayamos a matar Porque se me olvidó Su puta invocador Wey Se me olvidó Su pinche invocador En casa Creo que Para el siguiente capítulo Lo vamos a matar No No O quieren que Es más Vamos Vamos a jugárnosla Como yo Como me gusta jugármela Vamos 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 a agarrar uno Bueno Primero hay que acordarme Donde dejé las putas cosas Donde me dejé Sus 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 pinches Que la Su Mierda wey Todo el capítulo Vamos a estar Tardando en encontrar Las putas cosas Es en serio Wey Ese pinche en serio Donde está su cédula Donde Verga está la cédula De Lichard No está aquí No No Menos Esas celdas Celdas No Célula Cédula O algo así Es para invocarlo Tania Hacemos el abrir este No mames No mames No mames Aquí está Célula De poder Que podemos invocar A Lichard Vamos a invocar La neta Aunque Nos va a que Aunque necesitamos Espacio Mierda Bueno Bueno Lo siento mucho Voy a quitarme Toda esta armadura Y la voy a empezar A tirar Casi se me cae El puto agua Wey Casi se me cae Mi agüita Mi agüita De limón Mi agüita De limón Que vamos estoy Vamos a ponernos Esto aquí Y la cabecona Para vernos Bien apetepóricos Con la Ah que chingón Me veo Que chingón Me veo Vamos a tirar esto Y a la ver Compa Ya tenemos Un poco más de espacio Aunque Ay La neta Voy a dejar Esta pincher Esta arma La mega tiburón Es que Quiero hacer El mecanismo El mecanismo Es nada más Cuando hacemos La estrategia A distancia Si hacemos A magia A magia No importa Porque la misma arma Y la misma Bueno La misma armadura Nos regenera Un chingo De vida Ya Así Y más porque Tenemos Un Puto Ay cabrón Vamos a Un Un arma Que daño Un verguero Además que daño Un verguero Va a tener aún más daño Con lo que nos vamos a poner Un 15% más Imagínense Y además de eso No 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 Vamos a regenerar Quiero Las esposas No me acuerdo Ay Siler 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 Se me está olvidando todo Se me olvidó comprarle A este cabrón Güey Pinchi Van a decir Pinchi video más preparado A este Maná Pociones de maná Necesitamos Pociones de maná Vamos a utilizar Nada más 10 Gracias por caerte Pinchi agua de mierda Ay Dios mío Nada más Es lo único Que ya necesitamos Y es lo único Ya 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 Vámonos a la verga Ya vamos a ir Para matar al golem Porque ya nos tardamos Un verguero aquí Es decir Pinchi Siler No haces nada Te hiciste Pendejo En todo el capítulo Bueno Matamos a Lepus Algo es algo La verdad La verdad ya es algo Últimamente No mames Ya vamos a llegar A los 2000 suscriptores No Verga me la creo Ah si Ya me acordé De que les iba a comentar Sobre Mi Instagram Por Si todos Mis suscriptores Que tengan Instagram Métanse en mi Instagram Que está tanto En la En el banner Del Mi 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 YouTube O al final En la Cerca de O en la descripción También está mi Instagram Para que vayan Y me sigan Síganme ahí Que el Instagram Es específicamente Para ustedes Para el canal Para que vean Todo lo Las pendejadas Que hago Bueno Todavía no me paso En que vean Todo lo que hago Cualquier cosa Que publico ahí Mi Instagram Y a mi Twitter Es para que me abren Y cualquier duda Que tengan Ahí me pueden hablar Con todo un pinche Gustazazo Pero mucho Mucho gusto ¿Por qué compré Pociones de maná? Porque lo La flor de maná O sea Esta pendeja Ah no Esta pendejada No Esta Lo que hace Es que si se nos Acaba la La magia Se nos vuelva A regenerar Sola Sin necesidad De esperar Que lo más castrante De la magia Que se espera Sabía que me iba A estar Sabía que me iba A Pasar Pero Lo bueno Y lo más importante Bueno Para mi la mejor arma En En distancia Es la del caballero Si la de caballero Es daño No No Tiene un pinche daño Exagerado Pero bien exagerado Vayan salpito Muéranse perros A que no Vamos a matar Una sola vez Porque necesito Células Y multiplicarlas Para Pues para después Paps No lo puedo No puedo matarlo Después si ya no hay más Bueno Según yo No descubrimos todo Según yo Aunque aún así Lo podemos matar Es más Vamos a empezar A utilizar la magia Vamos a equiparnos Todo Más que ven Cambia mucho La defensa Pero el bonus Es que hace que Vamos a equiparnos Esto La flor de maná La quitamos Por este accesorio Y El hechicero No lo equipamos En la parte Esta Algo Algo Es algo Las botas Las necesitamos Si o si Si o si Las vergas Necesitamos Ahora Necesitamos Meternos Este 87 De puto Daño Ay cabrón Ya me llené Ya tengo otro Pero lo vamos a tirar Verga No lo necesitamos Verga Que vergas Vergas Vean Ahorita van Ahorita van a ver Todo el puto Daño Que hacemos Deja de Lo bueno que Regeneramos vida Es lo que menos Me preocupa Porque regeneramos vida Cada vez que Golpeamos a un jefe Con plantera A magia Chingonería Chingonería Y aquí estamos Ya Lo que si Ya voy a necesitar Es el pico Que suelte Este cabrón Espero que me Les soluciten Luego Luego Ay como me encanta Esta pinche arma Como me encanta La neta Vámonos La verdad que Ya aquí La mayoría De las cosas Ya las quité Todavía ni me Cambio el pico Tengo el mismo Pinche pico Cabrón Desde hace mucho Lo tengo Que malo Que malote Aunque no me salió Ninguna Ay como se llama Ninguna de estas De De fuego Que es la que También necesito Un verguero Sabía que no había Descubierto todo Lo sabía perfectamente Vamos a equiparnos Esto Y esto Lo sabía Lárgate a la verga Ay No hay No hay Aquí no hay Estos cuerdos Si dañan un verguero Pero con magia Con magia Me la pelan Bien y bonito A ver Ay 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 No hay Ah Caímos a sus trampas Ahí está su invocador Ahí está su invocador Uh Más En siempre los cofres Van a encontrar Las de Lichard Siempre 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 No va a haber Dian que no la encuentre Espero que no nos maten La verdad Aunque no soy un noob No soy un noob Ya Ya soy Pro papu Pero la cosa Está De lo que está Acá arriba Todas las espinas Que me castran Ah Déjenme en paz Perros Perros Vamos a quitarlos Poco a poquito Vámonos Bueno Quitamos algo Déjenme en paz Perros Cada vez que invocamos Un jefe Como que Todos los Los monstruos Ya dejen de salir Dejan de salir En ese periodo En ese poco periodo Vamos a invocarlo No sé No sé por qué Siempre Me ha puesto Este pinche Letreo De que Tengo que matar Antes a plantera Cuando ya Verga la maté O son bug O si Van a hacer A la verga Lo que tiene Este golem Es que Tienen que atacarlo Primero a los puños Es lo más importante Del golem Primero es daño A los puños Y de ahí Es Empezarlo a dañar A la cabeza Poco a poquito No Ya ¿Cuál es el pedo? Tenemos esta pinche arma Que daña un verguero Tenemos poco de defensa Eso es cierto Pero no mames El daño que hace Esta puta arma Es exagerado Aún así Hace un putero de daño Aún así Que no tengamos La Ay Dios mío Las armas La Bueno La Lo que viene siendo Lo de Rango Si se fijan No lo tenemos Pero aún así Dañan un verguero Vean Vean Cien Cien Lo bueno es que me encantan Los críticos Y por qué me Aparecieron estos güeyes Siempre Siempre Maten al golem Primero con los puños A los puños Ya después de ahí A la cabeza Pues claro Ya sin puños No puede hacer nada El perro Ya No es que los puños Dañan un verguero Cuando Cuando Se Ay Mi garganta Cuando Cuando se convierte Este cabrón Déjeme En paz Perro Déjeme En paz Perro No los quiero aquí No los quiero aquí No los quiero aquí Ahora si ya Lo que es golem Es brincar Brincar Aunque el espacio Está muy chiquito Por eso les digo Que necesitamos mejor Es cuando Estos rayos Dañan un putero Eso si les digo A moverse Como perros Es lo único Que daña un verguero Es lo que más daña Del golem Esos putos puños Esos putos rayitos De mierda Güey Dañan Bueno también Porque tengo Una puta armadura De mierda Esta güey Que yo les dije La magia La magia se me acaba Muy rápido ¿Por qué será? Pero como les digo Lo bueno que tenemos El La flor de maná La flor de maná Para eso nos sirve Nada más para eso Lo culero viene Cuando Se quita la cabeza Es lo culero Aquí Bueno Ya tiene mucho menos De defensa Y menos de vida Cuando ya se convierte En la segunda fase Muchísimo menos de vida Vean Vean No brinques perro No brinques Hijo de tu pinche madre Ah es lo que me caga De este celular Que se traba un verguero Se traba Yo no sé por qué Pero se traba En 5 4 3 2 1 Ah Golem Pero me soltaron el ojo Y cuernos Mira que podemos hacer ya Vámonos a la puta casa Porque aquí Aquí no vamos a poder hacer nada Nada De nada Ah pinche juego mamón Creo que tengo que hacerle algo Nos dejó El ojo de golem En ataque mortal Vete a la verga Para que motas Es un puto exageración Wey Exageración A ver Vamos a quitarnos esto Si misilenos Ya lo matamos Así de Pucho fácil Wey Pero bueno Así es la estrategia golem Es de poner Plataformas A la mitad De todo eso A la pura pinche mitad Y de ahí Atacarlo así Por las plataformas Y poner tanto De vid De Esta Estatuas de estrella O estatuas ya De corazón De los dos Para poder estar Farmeando y farmando Siempre Y no tener problemas Al Pues A la Cuando se me acabe Como ahorita Casi se me iba a acabar Pero bueno Tenemos más armas de magia Lo cual vamos a utilizar Porque como tenemos magia Hay que aprovecharla Ahorita me voy a ir así A la estrategia Esa es la estrategia Que voy a utilizar De mientras De mientras Wey De mientras Pero bueno misilenos Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartan Que les deis like Que tengan un bonito viernes Y que tengan Un bonito fin de semana Nos vemos hasta el próximo video Adiós Chau